Un cordial saludo. Hoy, 8 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Alfabetización. Desde 1967, el Día Internacional de la Alfabetización se celebra cada año en todo el mundo, para recordar al público la importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de derechos humanos. Así como para lograr avances en la agenda de alfabetización con miras a una sociedad más instruida y sostenible. A pesar de los logros alcanzados, los desafíos persisten, ya que 773 millones de adultos en el mundo no poseen hoy en día las competencias básicas de lectoescritura. Por eso, hoy, 8 de septiembre, que se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, hacemos referencia a esta cifra. 773 millones de personas en el mundo no saben leer ni escribir. Y dentro de esos 773 millones de personas en el mundo, en Colombia el 5.1% de la población. Y en el caso del Departamento de Córdoba, el 15.5% de la población. Es decir, 250 mil cordobeses. Por ello, desde la Universidad de Córdoba hemos emprendido una tarea titánica para transformar esta realidad adversa. Durante el año 2020, la Universidad de Córdoba desplegó todo su conocimiento educativo y científico para alfabetizar a mil personas en 20 municipios del Departamento de Córdoba. Hemos llegado a zonas apartadas, donde la presencia del Estado es invisible y donde nuestros docentes facilitadores han derrochado toda su creatividad y conocimiento. A ellos, nuestro más profundo agradecimiento. Como resultado, tenemos seis grupos graduados, que suman 172 nuevos alfabetizados. Diez de ellos, personas en situación de discapacidad. Y en las próximas semanas, certificaremos nuevos alfabetas, más de 800 personas. Hoy, justamente, el Día Internacional de la Alfabetización, iniciamos el proceso con la Secretaría de Educación de Montería. Atenderemos 13 grupos, dos de ellos ubicados en el Instituto Penitenciario Las Mercedes de la Ciudad de Montería. La Universidad de Córdoba seguirá cumpliendo a la nación y a la región en esta tarea de declarar al país territorio libre de analfabetismo. Por ello, en esta celebración del Día Internacional de la Alfabetización, reafirmamos como universidad nuestro compromiso por erradicar este lastre social, esta vergüenza social, para reducir ese 15.5% de analfabetas en el Departamento de Córdoba. Ya la Universidad de Córdoba inició. Hoy estamos trabajando en 20 municipios del Departamento de Córdoba, en una alianza con el Departamento de Córdoba, con los entes territoriales, para erradicar este problema, para que los seres humanos a los cuales se les ha negado ese derecho puedan recuperar ese derecho, puedan tener acceso a ese derecho de saber leer y escribir. Así que nuestro trabajo continúa. Esperamos que este trabajo se dinamice mucho más. Eso va a requerir de la voluntad institucional, de la mayor sinergia posible, el mayor esfuerzo entre todos para borrar este flagelo y este lastre social que durante décadas hemos tenido como departamento. Hoy, desde el Instituto Penitenciario Las Mercedes, vamos a hacer el lanzamiento de las 330 personas de este proyecto de erradicación de analfabetismo en Montería, que lo estamos haciendo con el municipio de Montería, con la Secretaría de Educación de Montería, de los cuales 46 personas son reclusos de la cárcel Las Mercedes. Con ellos trabajaremos en los próximos meses, al igual que en el resto de corregimientos que han sido seleccionados en el marco de esta tarea que hemos emprendido. Así que queríamos hacer este mensaje en el marco de esta conmemoración del Día Mundial de la Alfabetización. Muchas gracias. 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 Gracias.